La resiliencia es clave para superar adversidades. La vida puede ser desafiante, pero tu capacidad de recuperarte de las dificultades define tu fortaleza. Cultivar la resiliencia te permite enfrentar mejor los obstáculos. La autenticidad genera libertad. Ser fiel a ti mismo es esencial para una vida satisfactoria. La autenticidad no solo atrae a las personas correctas a tu vida, sino que también te brinda una sensación de paz y satisfacción. Las relaciones son espejos de nosotros mismos. Las personas que nos rodean reflejan aspectos de nosotros mismos. Aprender de las relaciones puede ayudarnos a crecer y a entender mejor quiénes somos. La creatividad es una fuente de rejuvenecimiento. Involucrarse en actividades creativas no solo enriquece tu vida, sino que también estimula tu mente y espíritu. La creatividad es una vía para expresar tus emociones y pensamientos más profundos. La paciencia es un poderoso aliado. En un mundo acelerado, la paciencia se convierte en una virtud cada vez más valiosa. Tener paciencia puede mejorar tus relaciones, tu trabajo y tu bienestar general. El equilibrio es la clave del bienestar. Encontrar un equilibrio entre trabajo, ocio, relaciones y cuidado personal es fundamental para una vida saludable. El equilibrio evita el agotamiento y promueve la felicidad y la satisfacción. La naturaleza es una fuente de sanación y sabiduría. Pasar tiempo en la naturaleza no solo relaja tu mente, sino que también te conecta con la simplicidad y belleza del mundo. La naturaleza puede enseñarte sobre el ritmo de la vida y la importancia de la armonía. La flexibilidad ante el cambio es vital, el cambio es constante. Ser flexible y adaptarte a nuevas situaciones te permite evolucionar y enfrentar mejor los desafíos de la vida. La simplicidad lleva una mayor claridad, a menudo, menos es más. Simplificar tu vida puede ayudarte a enfocarte en lo que realmente importa, reduciendo el estrés y aumentando tu satisfacción. La autoexploración es el camino al autodescubrimiento. Conocerte a ti mismo es crucial para entender tus deseos, miedos y motivaciones. La introspección es una herramienta poderosa para el crecimiento personal. La generosidad enriquece el alma, dar a los demás, ya sea tiempo, conocimiento o recursos, puede ser increíblemente gratificante. La generosidad no solo beneficia a quien recibe, sino que también nutre a quien da. El perdón libera, guardar rencor puede ser perjudicial para tu bienestar. Aprender a perdonar no significa olvidar, sino liberarte de la carga del resentimiento. La perseverancia supera los obstáculos, la determinación y el esfuerzo constante pueden llevarte a superar incluso los desafíos más difíciles. La perseverancia es una cualidad que, a menudo, marca la diferencia entre el éxito y el fracaso. La salud mental es tan importante como la física, cuidar de tu salud mental es esencial. Buscar ayuda cuando la necesitas y practicar el autocuidado son fundamentales para un bienestar integral. La alegría se encuentra en los pequeños momentos, a menudo, las mayores fuentes de felicidad están en los detalles cotidianos. Apreciar los pequeños momentos puede traer una gran alegría a tu vida.